¡Esto chingada vale! Ahora sí, bienvenidos, estamos totalmente en vivo y de manteles largos, están con nosotros nada más y nada menos que los maestros Mario Castañeda y René García. ¡Aplauso chingada, madre! ¡Bravo! Gracias. Gracias, gracias. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación, sé que Ana es chingada y bienvenidos a su casa. ¿Cómo los ha tratado Monterrey? Bien. No, pero no. Gracias por volverme a invitar y dijeron me van a volver a invitar. No, maestro, ¿cómo crees? Qué asada, ¿no? Que de entrada, maestro René, una disculpa, ya vi que te entrevistó Memo Yerba. Sí, cara, es verdad. ¿No te intentó oler o algo así? Sí, la verdad sí, pero dije, bueno, le daré chance a este muchacho. Está chavo, está chavo. Vamos a ver. ¿Hace cuantos años de esa entrevista? Quizá. Ya un montón, ¿eh? Ya un montón. Yo me acuerdo de la primera vez que lo conocí, le dije, te pido un favor, te quitas los lentes para verte los ojos, nunca te he visto los ojos, no todas las entrevistas que he visto de tío. ¿Por qué querías verle los ojos? Pues yo quería ver qué. Qué tan bonitos ojos que tiene. Ahí sí. Tiene hijos así bonitos, ¿no? El Memo. No es feo. No es de color, claro. Sí, 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 sí. No, no es feo. No, no es de araña así la madre. Yo pensé que le ibas a decir, te pido un favor, te caes el hocico, Memo. No. Yo he estado con madre. No, no, no. No es feo. No es feo. Acabamos de estar hace poco aquí, vinimos a una convención, entonces. Hace poco, hace dos días. Hace poco, no quise decir, este, así tan. Nos hubiéramos quedado mejor ya. Si hubieran quedado aquí. Sí, exacto. A gusto aquí en Monterrey. Estuvimos en con lluvia. Sí, sí. Y luego el otro día, maravilloso domingo. Como dicen aquí, ¿no? Si no te gusta el clima, no te preocupes que en quince minutos. Sí, el clima de Monterrey es una mierda. Va a cambiar. Así. Sí, sí, sí. Muy contentos de estar acá. Curiosamente, la gente aquí está muy orgullosa del clima tan ojete que tiene. ¿Ah, sí? Y te lo presumen con esa frase. Dicen, güey, aquí en Monterrey, si no te gusta el clima, regresa en quince minutos. Y ya va a haber algo bonito. Y dicen también que Monterrey tiene dos tipos de clima, el feo y del de la chingada. Ok. Sí. Y y esta sí es, a mí me consta, sí cambia muy drástico, me tocó irme a dormir y estábamos a cuarenta grados. Ah, sí. Y dejé abierta la ventana y en la madrugada bajó a ocho. Sí. Que fue un qué pedo, o sea, desperté. O sea, sentiste el frío. Sí, mal pedo. Sí. Pero, ey, no hay mejor lugar en el mundo, a menos donde tú vivas. Bueno, este, hay hay mucho de qué hablar. Omar, quiero abrir con una una anécdota que para mí fue muy especial. Hace, no recuerdo que unos cinco años más o menos, maestro, lo conocí. La primera vez que. No, hace más, yo creo. Sí, fue más. Aquella vez que fuimos a cenar. Sí. Sí, sí, que vine la primera vez aquí a la. Ahí se había conocido apenas. A la mesa reñilla. Sí. Lo habíamos visto una vez en la mesa, ¿no? O fue primero la cena. Ah, bueno. Yo creo que. No, yo creo que ya te, ya te. Sí, porque. No nos habíamos conocido. No. Habíamos hablado por teléfono. Por teléfono nada más, sí. Sí, cenamos ahí. Sí, en ahí por constitución. Ajá, exacto. Estábamos en un hotel y junto había un restaurant. Un putero ahí. No, no. Era un restaurante de carne, sí, pero no esas carnes. No, no, no. No, no, no. Sí, pero era muy fino, ¿no? Sí. No, no, no. No. Fue hace más de cinco años. Sí, fue hace más. Sí, yo creo que más. Sí, por ahí del dos mil diecinueve. Sí, que esa vez platicamos mucho de de tu historia que fue, era padrísima, de que cantabas en estas. Sí, sí, sí. No, y que de pronto fue, y que coincidía mucho con con Tony Flores, que que era mi suegro. Sí, sí. Y que fue muy muy similar la historia, ¿no? O sea, Tony. De las drogas. Tony de las drogas, todo eso. Pasarlas por la frontera. Sí. No, no. Ay, porque estamos hablando de Estados Unidos. Sí. Sí, 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 sí. No, pues se sabe, pero. De mula, así se empieza. Exacto. Es que me acuerdo, no me acuerdo perfectamente así por qué fue la llamada, pero fue una una llamada que estoy yo en la casa que es su casa y esto está azulita, está chiquita. Y y de repente me me piden el teléfono, oye, es que Mario Castañeda quiere tu teléfono. Ok, y luego hablamos por teléfono, no me acuerdo ni para qué. Un día me hablaste. Un día suena mi teléfono, me acuerdo que estaba en mi cama sentado viendo la televisión con mi esposa de mi lado. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Maestro Castañeda, mira, te habla Franco Escamilla, yo quiero que por favor me grabes, yo yo soy estando pero, entonces quiero que me grabes la entrada de mi de mi show, sí, cómo no, ¿tienes idea de qué hay que decir? Bueno, todavía no lo estructuro, mira, cuando tengas idea de lo que quieres que te grabe, me contactas y te digo de un presupuesto. Sí, sí, claro. Y entonces colgué. Así de. Y le digo a a Susana, creo que acabo de batear al estando pero número uno de México. Franco Escamilla, mi teléfono. A ver qué. ¿Qué hice, no? Te googleó. Sí, lo vi en la televisión con este, con este. Con Adal. Con Adal. Sí, sí. Había visto con Adal, dije sí, cómo no, con Adal, y luego y tiene este programas de televisión. Sí, cómo no, y dije bueno, a ver si sí me habla, ¿no? Y no sé si del otro lado tú dijiste me acaban de batear. No, yo estaba bien emocionado porque estaba conmigo Gaby, estaba azul, y cuelgo le digo, acabo de hablar con Goku, güey. O sea, eso fue lo que dije, yo no me acuerdo qué hablamos. Ya. Me acuerdo, ya ya me refrescaste que era para lo de las entradas. Ajá. Las llamadas. Las llamadas, y primera llamada. Pero sí me acuerdo haber dicho, o sea, porque digo, tu voz se parece mucho a la de Goku, güey. Pues es que sí. Me parece un buen. Y pasaron un par de meses porque no no fue inmediato. A ver, hazle. Yo dije no, pues. A ver. Hablas igualito. A ver, hazle. A ver, hazle. Así nos dicen en las convenciones, ¿eh? No, no, me dicen, oiga, le sale igualito. Sí, ¿no? Te parece que soy yo. Hasta parece. Sí, ok. Pasaron un par de meses y yo dije, no, pues, ha de haber pensado estúpido este, ¿no? Y me volviste a hablar, entonces, hola, ¿qué tal? Maestro Castañeda. Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que ya te dije, no, Franco, yo te admiro, la verdad, yo en mi coche pongo tus, tus monólogos y los voy a ver. No, no, yo también, te admiro, o sea, ya fui a te admiro y te admiro, ¿no? Pero yo si era de veras. No, yo también, y esto es cierto, yo muy seguido pongo tus monólogos y los voy oyendo. Me sé, me sé unos. Tu chiste, el de la zumba y el del elote, ¿no? No, pero me encanta, por ejemplo, el de, el del, el trabajo de la escuela, ¿no? El de, quiero villanos por aquí, guilleros por acá. Ah, sí, sí. Lo quiero de treinta hojas, y dices, va a tener treinta hojas, todo eso me lo sé. Sí, exacto, ¿no? A mano. La pluma de colores. Pluma roja y no sé qué, y si no picaste las cuatro al mismo tiempo. No tuviste infancia. No tuviste infancia, ¿no? Ay, chécate. Sí, entonces, bueno, sí, me los, me los pongo y los. De la ríspida, creo. No sé, estás como en un, en un, como. En Mexicali. No sé dónde es, pero es un lugar como de gallo, es un palenque. El palenque de la fecha en Mexicali. Un lugar como de gallo. Un lugar como de gallo, así redondo, pues, así. La pulquería. La pulquería. ¿No? Bueno, esa, esa es una anécdota así de que le dije a mi esposa. No, sí se hizo, no, sí se hizo. Y luego después te había, me, me saludó su señora esposa y yo te iba diciendo, también hablé con mil. No, que te fuimos a ver, no sé dónde te presentaste, te fuimos a ver y ahí fue donde ya te conocí. Ay, mucho gusto. Sí, sí. Y bueno, hubo una ocasión que vino a Monterrey y se, se me hace, sabe que creo que, que no sabe quiénes son ustedes. Se me hace que no, no dimensionan lo que significan para el ñoñedido. Nunca hemos sabido quiénes somos. No tiene idea, sí. La verdad. Es que es como. Imagínense ustedes, raza, ¿qué harían? Si de repente es en el teléfono y Mario Castañeda te invita a cenar, ¿ok? Pero te dice, va a estar un amigo, ¿ok? Va a estar también René García. Es como el final de Shazam, ¿no? Que dice, invité a un amigo a comer. Ajá. Y aparece Superman, ¿no? Así, o sea, voy a cenar con Goku y Vegeta. Es fecha que no he vuelto a tener una erección de ese tamaño, güey. Así, güey. Fue, fue un momento impresionante y, y muy cagado porque, no porque estén aquí, pero porque son muy buenas personas, o sea, uno esperaría. Eso es lo que le hacemos pensar a la gente. Te ponen la mano así. Y nos ha resultado, fíjate. Sí. O sea, la gente sigue creyendo que somos buenas personas. Lo hemos, lo he vendido muy bien. Durante décadas hacemos engañado a la gente. Y nos hablan todavía y dicen, bueno, pues, ok. No, no. Ha funcionado. Ha funcionado. Es fecha, le sigo agradeciendo esa cena que, bueno, luego tuve que pagar yo. Porque también me invitaron. Y al día siguiente fue lo de la, lo de la mesa reñoña. Sí. Yo me quedé, René se regresaba, pero yo era, al día siguiente lunes, me quedé para, para ese día. ¿Les molesta si fumo? Ah, perfecto. No, no. Es que, bueno, la gente no sabe, pero nosotros los actores de doblaje procuramos no fumar. Exacto. Exacto. Pero tu personaje, Franco Escamilla. Mi personaje, Franco Escamilla, fuma. Exacto. Tengo que seguir en personaje. Ya. Este, lo hablamos en el Tirando Bola, que lo van a ver dentro de unos días, un sábado, de cómo empezaron en, en el doblaje, ¿No? De cómo, pues, cómo nace esta inquietud, por así decirlo, cuando no era una profesión per se que fuera muy famosa. Porque ahorita, insisto, ya los, los actores de doblaje ya son famosos. Sí. Ahora, ahora, ahora los chicos quieren hacer doblaje, por ser famosos. Exacto. No por hacer doblaje, o sea, no, el doblaje no es algo en sí, el doblaje es una, una. Especialidad de la actuación. Especialización de la actuación, o sea, no es algo que quiero hacer doblaje, no, como una subespecialidad. Exactamente, ¿No? O sea, es, cada cosa tiene su lenguaje, ¿No? Tú los, o sea, el stand-up es una cosa, el teatro es otra, la tele es otra, ¿No? Este, entonces, cada cosa tiene como una pequeña especialización. El doblaje es eso realmente, pero bueno, a nosotros todavía nos tocó esta generación que veníamos, pues, de teatro, o sea, nos habíamos formado en el teatro, yo súper chiquitito, a los cuatro años empecé en el teatro. Bueno, la familia es de teatro. Toda mi familia es de. Es de tu suegro, ¿No? O sea, ya. Bueno, no, mi padre, mi abuela, mi abuelo, mi bisabuela. Ok. Todos, todos eran actores. Y este, y bueno, pues, de pronto, pues, teníamos esta oportunidad de hacer doblaje por diferentes circunstancias de la vida, pero este, pero el doblaje no era nada fancy, no era así de, ay, me voy a ser famoso porque. No. Esto fue una mera cosa fortuita por haber sido elegidos para estos personajes que luego se volvieron. Que es un poco cruel porque. Si lo quieres ver. Por un lado, tienen la la capa de invisibilidad de Harry Potter. Mientras no hablen, el actor de doblaje no lo ubicas. Claro. Sí, o sea, de golpe. Alguna vez estuve. Pero ahorita ya los ubican. Sí, ya. Por apariencia, pero cuando ustedes empezaron el doblaje, no había manera en que alguien te reconociera tu trabajo. No. Hasta que te escucha hablar, y solo que es una persona muy a, de un oído muy abusado ahí de, ah, chinga, ¿a poco tú eres el que hizo tal? O sea, es, es difícil. En algún momento renunciabas quizás a, a eso. A la fama. A la fama, ¿No? Que muchos actores la buscan. Anónimo. Decías, no va a llegar, pero, pero al mismo tiempo había una realización como, como profesional de la actuación en el doblaje, y esto era. Claro. Y era muy padre la mística, porque no, no buscabas nada, estabas encerrado ahí, ¿No? Este. Claro. Pensando que nadie te ibas, nadie iba a saber quién eras, ¿No? Pero eso también le daba esta mística de que tú veías un programa de televisión en español y pensabas que estaban hablando en español. Sí, no sabías. Los actores, ¿No? De hecho, hay actores que como Víctor Alcocer, que de pronto hacía lo que sea, no sé, lo que sea hacía Víctor Alcocer. Y de pronto hacía Coyac, el policía este famoso, y decías, se está hablando Coyac, ¿No? Es la voz esta de. Dactari. Dactari, te mamás. Sí, sí. Todas esas cosas eran así de. A las dos de la tarde. A mí sí me tocó. Me tocó. La señorita. Alguna vez me tocó en una misma taquería, dos veces que ya ves que las taquerías luego tienen la televisión prendida, ¿No? Y estaba, no sé si era Dragon Ball o no sé qué estaba. A las dos veces. Y una vez me tocó que la gente llegara y dijera, ¡Ah, súbele, súbele! Ahí está. Sí, Dragon Ball, no, me encanta. Y esta voz, y el Goku, no. Y tú comiendo tus tacos callados. Y el rato, ¡Papi, que el que doble la Goku es puto! No. No fue cuestión sexual, pero sí me tocó otra vez que alguien llegara y dijera, ¡Ta madre, está este güey otra vez, carajo, es que es el único del doblaje, ¿O qué? Es que está en todo, y además todo igual y todo mal. Cámbiale, quita eso. Es insoportable esta caricatura. ¿A poco no es Goku, lo que acabas de decir, güey? Pero se enoja es Goku, güey. Yo con mis taquitos, callado, con mis taquitos, no abras la boca, cállate el hocico, ¿No? Cállate, calladito. No, el castañón es como los bichiles del cine. Sí. Eres el bichil de doblaje, güey. Exacto. En todo estaba, ¿No? Sí. Qué cabrón, y ahora el, para hacer la división, porque los que, la, la gente que no es como nosotros, que somos actores de doblaje. Exacto. Sabemos la diferencia. No nos invitaron para la de Son. ¿Por qué se ríen de Franco? Llevo tres participaciones de doblaje, ¿Estás cuánto? Cada vez que dices, se burlan. Sí, no me respetan. Y sabes que es lo peor que tú eres el que da la lana. Imagínate. O sea, ¿Qué onda? Imagínate si vinieran gratis. Imagínate si vinieran gratis. No, porque. Esto es una plataforma. Te bulean más. Pónganse la playera, somos una familia. Es otra familia. Pero el, el, hay una gran diferencia entre el doblaje, que es cuando está grabado en un audio en otro idioma, y ustedes tienen que hacerlo en español. Que de entrada es una hueva tener que acomodar el ritmo que está hablando, porque me acuerdo mucho de una burla que se hacía del doblaje de películas chinas y japonesas. ¿Qué? Nunca quedaba. No quedaba. Que de repente el vato hacía. Y se escuchaba. Eres un hijo de toda tu reputa madre. Y dices, ah, todo eso, güey, o sea. Está chueco. Ajá. O que ya habían acabado de hablar y seguían moviéndose los labios. Sí. Es más difícil el doblaje que hacer el audio original, y ahorita dirijo mi pregunta. Hacer el audio original. Es diferente. ¿Te refieres a grabarlo y que luego se anime o algo? Exacto. Como una caricatura. Ah, es diferente. Es muy diferente. Sí, el proceso es totalmente distinto. Sí. ¿Cuál dirían ustedes que es un poquito más complicado o menos complicado? Es que a fin de cuentas todo es complicado y nada es complicado. Exacto. Fíjate qué respuesta tan absurda. Bien filosófico, maestro. Sí, exacto. Exactamente. Me sentí Keanu Reeves. Exacto. Sabes que evidentemente se define por voice actor o voice dover, ¿no? O sea, actor de voz o doblajista o doblador, ¿no? Actor de doblaje. Evidentemente, cuando es actuación de voz, es una actuación, interpretación del personaje sin ninguna imagen de nada. Ok. Es tu pura imaginación, ¿no? A mí me tocó hacerlo, por ejemplo, cuando el chavo animado, yo era Don Ramón y Ñoño, y teníamos el texto, y uno interpreta el texto de acuerdo a lo que te van indicando, de cuál es la escena, y etcétera, y sobre esto van a animar la caricatura. O el doblaje, que tienes la imagen visual, pero evidentemente está en otro idioma, y entonces sigues el labio, lip sync, y reinterpretas lo que ya fue interpretado. Entonces, las dos técnicas no son sencillas, porque no hay nada sencillo en la vida, pero al mismo tiempo, cuando es lo tuyo, evidentemente, pues, sabes de qué se trata, y en la medida de que tengas experiencia, pues, se vuelve algo cotidiano, incluso, de que lo sabes hacer. Ok. Sí, y creo que, por ejemplo, pasa como en los videojuegos. Ok. En los videojuegos siempre nos preguntan, oye, cuando dobló este, los videojuegos no se doblan, nunca ves nada. Ok. Nada. Dicen, esta es tu línea. Bueno. Nosotros la acomodamos. Pero la línea, son muy, miles de líneas. Ok. ¿No? Además, haces las dos posibilidades, ¿no? O sea, de jugador o no, jugador o no, jugadora, jugador, y entonces vas repitiendo 350 mil veces cada una de esas frasecitas, y nos, y te puede decir el director, este, oye, aquí es la batalla, ¿no? Y entonces tienes que, por ejemplo, llenar todas las partes que te matan, o todas las partes que matas a alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo te aguanta la risa? 358 mil veces. Pues es que estás trabajando. O sea, porque me imagino diciendo, ¿sabes? A mí sí que me da, que me da risa cuando, cuando grabamos estas frases en donde tu personaje está, digamos, como que llevando al otro, entrenándolo, o apoyándolo, ¿no? Y no puede, evidentemente, tú sabes que el que va a jugar tiene cinco vidas, ¿no? Ajá. Y entonces, bien, no lo lograste en esta ocasión, pero creo que puedes mejorar. Vamos, amigo. Parece que volvimos a fallar, pero no importa, tenemos todavía otra oportunidad para que puedas lograrlo. Para que tú. Ah, tenemos pocas vidas. Entonces, cada vez le vas diciendo, güey, o sea, ¿no? Hasta que, bueno, creo que tendrás que intentarlo en otra ocasión. Cada vez le vas a decir, carajo, o sea, pon atención, ¿no? Mata al perro, no sé qué te toca hacer, ¿no? O sea, algo, ¿no? Juega otra cosa. Juega otra cosa, ¿sabes qué? O cuando te dicen, hey, hacía tiempo que no regresabas, porque tiene reloj, y de repente si dejas dos días de jugar y regresas, te dicen, ¿no? Así. ¿En qué juegos han participado? Uh, uh, en un montón. Es que a mí se me olvidan. De los últimos, yo estoy haciendo un Batman en una cosa que se llama Metallica o algo así, y luego estoy en Ghost Recon, estuve en League of Legends. Fable, estuve en League of Legends. Fable también. ¿Quién hacía en League of Legends? Uh, Israel. Es real. Yo soy Xing Shao y Shen. De hecho, nos llamaron a League of Legends por Dragon Ball. Sí. Sí, los chicos que trajeron. Y luego estuve en, con Smythe, estuve en otra, no me acuerdo, y doblé a Song Wukong. Song Wukong, que es el personaje del que viene Song Goku. Ah. Y era un simio, era un peleador simio gigante. Y entonces yo lo vi y dije, ok, entonces, le raspo la voz. No, como Goku. No, pero véanlo. No, da. No, da. Tiene cuerpo de hombre, ¿no? Entonces, como le hago, ¿no? No, como Goku. Y entonces, pues, las cosas raras de la vida, ¿no? Porque eso sí, pero, Gohan, Krillin, ¿no? Entonces, como. Sí, para tantito, señor. Sí, sí. Ok, me van a pagar lo mismo, está bien. ¿Cree que le van a pagar por la entrevista? No, eso, aquello. Ah, ok. Yo dije, no, no les explicaron. Nadie les explicó. Ah, no, no, ah, no, ah, vámonos. Ah, vámonos. Mario Castañeda le cobró a Frank. Exacto, sí. ¿Por qué te putean tanto con eso? Porque la gente se imagina que todo debería ser gratis en la vida. Ok. Ya ves que asistimos a convenciones. Sí. La gente quisiera que tú fueras por ellos a sus casas en un autobús climatizado. Claro. Que los llevaras al lugar, que les pagaras la entrada, como van temprano, que les des de desayunar, después que les regales algo, algún funko, algo, posters, y luego ver el show, por supuesto, y después que les regales firma, foto, grabación, grabación para los amigos y primos que no están allí, quizás nunca lo reciban, pero por si acaso, y luego que los abraces y les beses, y los lleves a sus casas, los acuestes a dormir, los tapes, sí, lo que sea, ¿no? Besito de buenas noches, y cuando, cuando me encuentran en la calle, cuando nos encuentran y nos piden una foto, una firma, un saludo, lo hacemos con mucho gusto. Eso es un autógrafo, de hecho. Es espontáneo. Pero cuando sucede que en una convención, en donde hay sesiones de autógrafos, la gente se forma para pedirte un autógrafo, tiene un costo. Ok. Y cuando me escriben a mi correo y me piden, porque antes no teníamos las aplicaciones de saludos que ahora lo hacemos conectados con aplicaciones, pero cuando me lo pedían, especialmente a mi correo, yo tenía que grabarlo con mi cámara y luego que me asiste, entonces todo el mundo para que mandar un mensaje y tenía un costo. Claro. Y entonces alguien me lo pidió un día y mi asistente le mandó, mira, tienes que depositar aquí, así, ya sabe, y luego te lo manda, y esta persona le tomó un pantallazo y lo subió y dijo, miren, le pedí un saludo a Mario Castañeda, y esto fue lo que me mandó. Y la gente empezó a decir, oigan, ¿pero cómo se atreve? Si él, él es lo que es por nosotros, nosotros lo hicimos, él no sería nada sin los fans. Es que bueno, esa gente que te puteaba son gente, es brazo derecho de Akira Turiyama. Exacto. Ellos fueron los que dijeron, está Mario, güey, mételo a él, güey. Exacto. Señor, está cobrando Castañeda, ¿cómo que está cobrando por, hola, soy Goku? Por hacer su trabajo. Denle, ¿no? Pues como siempre nos preguntan si conocemos a Akira Turiyama. Siempre. ¿Y lo han conocido? Claro, por supuesto. Nos ha llevado a su isla privada. No, pero algún evento que invitaron a todos. Él nunca sale de su isla, cuentan, ¿no? Dicen que tiene una isla. ¿Tiene una isla? Cuenta. Tiene una isla. Se llama Donkey Kong Island, dime que sí. No, creo que estaría con madre, la más por joder. Casi miogo. Es la isla que se llama Donkey Kong Island. Es la isla esa de la Kame House. Fue por eso, se enteraron que se cobraba por los saludos, y entonces empezaron los memes y a decir todo esto, y luego la foto, una foto mía, ponen una mano así, ¿no? Son 500 baros y todo eso. Pero te digo algo, te digo algo, y lo pienso de verdad. Qué bueno que esto sucedió y nada más me sucedió a mí. Todas esas balas, de todo esto que la gente enfureció, todas las balas pegaron acá. Ok. Y esto quiere decir que no pegaron acá. Ok. Y que no pegaron en todos los demás y todos los que vienen detrás. Todo se quedó aquí. Y no importó. O sea, realmente fue, de todos modos voy a cobrar. Sí, no cambia los precios. No cambió el precio, no para nada. Fue muy buena publicidad, como dijiste. Totalmente. Totalmente. Dos por uno. Y al contrario, cuando alguien me encuentra en la calle y me pide un saludo, lo doy con mucho gusto. Y cuando me dicen en la calle, te debo algo, por todo esto, ¿no? Le digo, no es nada, es un, es un gusto mío, gracias, ¿no? Pero esos no suben el pantallazo. Y yo me quedo contento de pensar, Mario Castañeda no te cobró porque no cobra, ¿no? Y sabiendo que si cobra, pues nos lo pides por correo. Claro. Ahora, ¿qué tanto cambia? Porque si les he de ser sincero a mis hermanos, yo rara vez grabo videos, porque ya tuve un pedo legal con eso. Entonces, este, cuando me dicen un saludo, no puedo, hermano, no puedo. O sea, siempre es con gente de mucha confianza y siempre es con el hermano, no seas hijo de puta, no, no lo vayan a usar por otra cosa, etcétera, etcétera. Claro, esto es el rollo. Y cuando he grabado videos, siempre digo lo mismo, es un texto que me hice de broma para evitarme broncas. ¿Ustedes graban siempre el mismo saludo o si le meten ahí como que hoy traigo ganas de improvisar un poco? No, algo parecido. Le vamos cambiando, le vamos cambiando. Si es un saludo, cumpleaños. Si tratamos de no, obviamente, no decir el nombre del personaje, ¿no? O sea, si es la voz y entonces es el, ah, el príncipe Saiyajin te saluda y ya. Insecto. Insecto. Sí, pero este, pero sí, no, tratamos de. ¿Sabes qué? Evidentemente. Se le paró a Ferreyes también. Después, después de quinientos ya te estás repitiendo, ¿no? Entonces, bueno. Ya no hay mucho que buscar. Tratas de ser siempre honesto, verdadero, que suene como la primera vez, porque lo estás haciendo de verdad, con gusto de saludar, pero evidentemente te estás repitiendo de, ¿no? Entonces, de pronto cambiamos cosas, ¿no? Estoy aquí con mi amigo René, que acaba de salir de la cárcel, afortunadamente ellas no eran menores de edad, pero manda un saludo, o sea, no sé, cualquier tontería, ¿no? Sí, claro. El otro, el que te lo se cobró, ¿no? Sí. Que, Bruno, tengo que advertirte, Ferreyes tiene un disfraz de Vegeta. Ah, órale, pero ¿no se los dejo? No. ¿Por qué? Le prohibí, porque él quería venir disfrazado de Vegeta. ¿Y por qué? Pero dije, capaz si te taclea afuera del estudio, entonces, cuando vayan a salir, yo les contraté seguridad. Ah, gracias. Y no te le despegues a la seguridad. Perfecto. Nada más por él. Ok. Nada más. Es bueno saberlo. Sí. Es es bueno siempre saberlo, porque siempre hay uno. Ahora ahí. Siempre hay alguien. Cuando les toca doblar, de repente, actores que que todos conocemos, en el caso del maestro Castañeda, con Jim Carrey, con Bruce Willis, en el caso tuyo, maestro, con Ben Affleck, Keanu Reeves, que que aunque dices que no es, no eres muy fan de Keanu Reeves, qué cabrón, ¿no? No, 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 a ver, a ver, a ver. ¿Por qué lo odias? ¿Siempre lo has odiado? No dije No dije que no fuera muy fan. Siempre lo has odiado. Fíjate, al contrario, ¿eh? Soy muy fan de Keanu Reeves. Ok. Pero no me parece buen actor. Ah, cabrón. Ojo. O sea, creo. Eres fan de él como persona. Soy fan de él como persona. Es un tipazo, ¿eh? Es un tipazo. Aquí viene cada rato, güey. Es un tipazo ese cabrón. Y entonces, de pronto, sí, o sea, me cae increíble. Creo que, digo, lo que ha hecho es muy importante en la vida, pero, digo, también es limitador como actor, ¿no? O sea, no es de esos actores que tú dices, wow, este sí está actuando. Ok. ¿Se entiende? Entonces, este, ¿cuál era la pregunta? Que por qué lo odias? No, no, no. ¿Cuándo descubriste? No, ¿hay alguno que sea más fácil o más difícil de doblar? Pues todos son, todos son difíciles. Todos, todos tienen su su rollo, o sea, y no es lo mismo doblar Dragon Ball que doblar John Wick. Es que a eso voy. O o doblar una pieza. Todos tienen su grado de dificultad. Todos. Pero estoy seguro que tiene que haber uno que llega y te dicen, hoy toca hacer esto y dices, ah, vamos a batallar tantito. Pues sí, hay algunos, ¿no? Yo siempre he dicho que el doblaje nunca le da a nadie algo que el doblaje no sabe que ese alguien puede hacer. Ok. Es decir, es como si fuéramos mecánicos, desarmamos motores. Si eres nuevo, no te van a dar un motor a desarmar, porque no vas a saber qué hacer. Te ponen a limpiar esa herramienta. Exacto, tú límpiale por aquí, cuando te vayan pasando, le pasas el tíner, ¿no? No sé. Y los cuachos. Es así. Yo soy experto en mecánica. Exacto. Entonces, cuando viene un personaje complicado, se lo das a alguien que sabes que lo va a sacar, que lo va a hacer sin ningún problema. Y entonces, no es que no sea difícil, pero la persona lo sabe hacer. Entonces, conviertes en algo sencillo lo que es complicado. Ok. Y cuando alguien te ve hacerlo, parece que, wow, es, es, lo haces fácil, no es fácil. Bueno, Jim Carrey es muy difícil. Es complicado, ¿sí, no? De pronto las cosas que hace. Jim Carrey es muy difícil de doblar. Pero cuando lo sabes hacer, que es lo tuyo, entonces no tiene la complicación, ¿se entiende lo que te digo? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que, lo que sucede con el doblaje. A mí una vez me tocó redoblar una película. ¿Cómo es redoblar, perdón? Es que ya hay un doblaje original. Ok. En los setentas, ochentas, diez años. Ah, ok. Y de pronto, toda la película, ese doblaje se pierde, ¿no? Y entonces, y hubo un momento en que se quemó un todo un lote de Universal, me parece que. O luego, ¿sabes qué sucede? Y se redoblaron, lo van a mezclar para cinco punto uno. Ah, ok, para remasterizar. A veces, y a veces es eso, se perdieron y se rescataron unas, pero no tenían el doblaje. Ok. Y hubo un montón de películas que hicimos con. Sí, se hicieron. Y todo, se hicieron, se hizo el doblaje. Y a mí me tocó una de Dustin Hoffman, que es justamente, la vida de un estandopero, que se llamaba Lenny Bruce. Ok. Es una película increíble, pero toda la película son estos monólogos gigantescos de Lenny Bruce, que metían a la cárcel, fue uno de los primeros en Estados Unidos que estaba en contra del sistema, y lo agarraban y lo metían al bol. Cuando era la de veras, ¿no? Cuando era la de veras la onda, ¿no? Era atrevido. Sí, era como el palillo de Estados Unidos. Exacto. Entonces, este. Fue complicado. Pero bueno, porque eran, eran monólogos larguísimos y de, con este acelere de esta. Y que también a la hora de que lo pasas a español, muchos chistes pierden el cuarenta, cincuenta por ciento de la gracia. Sí, claro. Sí, sí, porque no, 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 no te puedes permitir tropicalizarlo, como dicen, ¿no? Sí. No vas a decir, si dice el nombre de un cantante, no vas a decir, este, Arjona, ¿no? No, espérate, aunque no lo conozcas, tienes que decir, aunque no sea gracioso. Entonces, es complicado. Pero en este caso, los stand-ups en Estados Unidos no eran tanto de chistes, sino de comedia de situación. Ok. Que un poco también ya lo que se adoptó acá, ¿no? O sea, era lo que te pasaba a ti como persona, y entonces eso lo volvías. ¿Qué pasa cuando tomas un taxi? Exactamente, ¿no? Entonces, esto, eso lo, lo, lo convertías en un chiste gigantesco, ¿no? Que es lo que hablábamos hace rato. Ok. Entonces, este, así era Lenny Bruce, que fue famoso por, por eso, ¿no? Y, ¿qué opinión tienen ustedes? Les pregunto a los que saben. Eh, hace mucho vi una película de Bruce Willis, que están en la guerra en África, la vi en el cine y estaba subtitulada. ¿De Lágrimas del Sol? Creo que sí. Y los subtítulos lo hicieron como en mexicano. Ok. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, no lo hicieron neutral. Sí. Y en un momento, me acuerdo que es un momento muy intenso en el que está diciéndoles, ya los va a llevar la chingada, pero vamos a ayudar a estas personas, el que se quiera ir, váyase. Y todos, no, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo. Y me acuerdo tanto porque todo el cine soltó la carcajada. Era una escena intensa. ¿Y qué pusieron? Pusieron en subtítulos, gracias güeyes. Por Dios santo. ¿En serio? Gracias güeyes. Gracias güeyes. Y me lleva a que una vez vi la de ¿Qué pasó ayer? Doblado al español, pero también dijeron, vámonos con jerga mexicana. Sí, de pronto el cliente dice, quiero una versión para México. Ahí, a mí como público les doyó esto, no me encantó. A nadie. A nosotros tampoco. A nadie, a nadie le encanta, eso fue el otro extremo de la exageración. Sí, que escuchara a la chinga tu madre. Dices, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces decías, pues ¿cómo, pa' qué no? Mira, hay ciertos elementos que definen al doblaje. Uno de ellos es la dicción perfecta. Tenemos que hablar perfectamente pronunciando todas las letras para que el español se pueda vender a todo Latinoamérica. Hay una perfección en la modulación, una perfección en la dicción, una utilización de un texto, palabras que se puedan entender en todos lados, que no sean grosería en ningún lado, para que el doblaje se venda. Exacto. Es complicado, pero bueno, es parte de hacer doblaje. Y de pronto, quieres romper esto, que es falso, y hacerlo falsamente natural, con palabras mexicanas que de pronto son como negritos en el arroz. Ok. ¿Se entiende? Si todo. Si todo el contexto fuera. Para los del con alemón. Porque a todo mundo nos pasa que te estás comiendo un arroz y sale un negro, dices, ¿qué hace esto? Es una expresión para decir que algo resalta. Exacto. Un un arroz negrito entre el arroz blanco. La cuestión es. Perdón. Perdón. Un arroz afroamericano. Déjatele lo Mario Castañeda lo cobró. Esto ya lo cancelaron ahorita mismo. No. Ok. Un arroz. No. Ahorita. Te sale el arroz afroamericano en el en el arroz. Yo recibo yo recibo la bala por últimas. Gracias. Gracias. Que últimamente has recibido algunas. No, bueno. Entonces el caso es que de pronto quieres hacer esto. Y es muy difícil. Y es muy difícil porque parece insertado a fuerza. A ti que te gusta esto. Digo, creo que te gusta un poco esto de la comedia, ¿no? Un poco. Deberías dedicarte a esto. A lo mejor. No sé si te acuerdas de este sketch que era famosísimo de Abbott y Costello. ¿Cómo no? ¿Quién es el primera? ¿Quién es el primera base? Y entonces, claro, traduce eso en español. ¿Qui? El chiste. ¿Quién? ¿Quién? No cae nunca. No cae, ¿no? Porque entonces Ju, juén, ¿no? Entonces, claro, hay una de hecho es una película que es la vida de Abbott y Costello y hace en ese sketch. Y doblada la Secondly lo dices. ¿Quién sabe de qué están hablando? No tiene chiste. No hay chiste. ¿Quién? ¿no hay manera de hacerlo? ¿Quién? A lo mejor solo si usas cuál o dónde, pero no entra igual. Tendría que hacer toda una adaptación para que… Hay chistes que son intraducibles. Exactamente. Sí, 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 a eso voy. No sea, dices, no hay manera, no hay. Y lo peor, cuando alguien habla español en la película. Uh, sí. Y tú estás doblándolo al español y entonces dices. Y lo está traduciendo alguien. Y luego, ¿Cómo le vamos a decir? Ajá. No, o sea, que de pronto dice, lo que quiso decir el señor. Sí. Hey, lárgate de aquí. He says you gotta get out of here. Pero si está en español. Ajá. ¿Para qué lo traduces? Exacto, ¿Cómo cómo cómo hace eso? Ahí no deberían de buscar entonces un güey que haga el doblaje en inglés. Pero es que no tendría sentido si es un mexicano que nunca hablaría inglés. Exacto. A lo mejor era nacido en Estados Unidos. Que no, Franco. No, y entonces. Si no, lo ves así súper como el machete y entonces hablando en español le dices, lo voy a poner en inglés británico. O por ejemplo, a sangre por sangre, que están, se van a cada rato de inglés al español. Publicado. Sí, sí. O a veces traducir un un albur gringo, porque tú dices, somos los 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 maestros del. No, también allá. Me acuerdo mucho de una escena de Two and a Half Men con este Charlie Sheen todavía, como el protagonista y está con el hermano, están desayunando y están hablando de una chica que conoció el hermano, pero con la que ya había salido Charlie. Y entonces habla así, cómo no, ella. Y entonces el hermano le dice, ah, poker body. Ya ves que el poker body es tu amigo de jugar poker. Ok. No, tus poker bodies son los con los que juegas cada jueves, no? Así, no? Pero poke her body es otra. Entonces en inglés le pregunta, ah, poker body, o sea, te la embuchacaste, o sea, poke her body. Y entonces responde Charlie, ah, sometimes. ¿Cómo lo traduces? Aguascalientes es lo que quiere decir. Yo en inglés estoy. No, exacto. No. Sí, no, no se puede traducir, no se puede. Tienes que buscar cómo lo adaptas, está complicado. Cuando lo hacen subtitulado, siempre ponen ahí como no traducible, juego de palabras no traducible, y ya dices, ah, me perdí un chiste por no saber el otro idioma. Pero cuando es doblaje, pues no pueden ustedes poner una voz ahí institucional, este chiste no puede ser traducido. Y no solo eso, el sitcom, la comedia de situación como Two and a Half tiene risas. Y tú dices algo, y si no es gracioso, ¿por qué se está riendo la gente? Porque las risas ahí están, no las quitan. No. No, ahí están, entonces tienes que decir algo que sea gracioso. Entonces es complicado. Hay espacio para la improvisación cuando, porque hay un director de doblaje, que es el encargado, que él ya tiene una visión de quién va a usar para cada voz, qué intención deben dar. Digo, a mí me tocó, fíjate, ser dirigido por Mario Castañeda para grabar dos líneas. Sí, güey. Y nos hicimos media hora, maestro, una disculpa todavía. No, fue un día, fue un día muy pable, memorable, y que te agradezco, porque, porque venías de no sé dónde, te bajaste de un avión para ir a eso, fuiste acá, se perdieron en el, con el, con el chofer, ¿no? No daban, fue, fue ahí en Cuarto de Máquinas, ahí en, 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 en Las Lomas. En Las Lomas. En Ciudad de México. Y llegaste a grabar de noche, y te ibas de ahí, que volabas a otro lado, entonces fue, fue un momento que te agradezco. No, fue la mamá, pero sí fue bien humillante, porque fueron dos líneas, y me tardé un chingo. Y, y muy, muy paciente el maestro, porque la, la típica de director, vamos a hacer otra de protección. Sí, sí, claro. No, ya no, por favor. No, no, no te dice así no, hijo de puta, no, vamos a hacer otra, vamos a jugar con las palabras, ¿no? Y de repente llega el maestro colmenero, que también está en el momento. Ah, llega Don Pancho a grabar, sí. Sí, sí. Y. Y llega y graba como diez líneas. Y nos permite, Franco, grabar a Don Pancho. Ajá. Sí, cómo no, y entra Don Pancho. ¿Qué pasó, Mano? En cinco minutos. Ahorita te lo grabo. Bueno. El vato nada más. Y luego no sé qué te preguntó. Papá Disney. Ahí se, se hablaron en, en código de, de, de doblaje, no sé, ¿verdad? Sí. Yo pensé que estaban hablando de mí, ¿no? No. Estaba yo acá los dos, ¿no? Acá cinco minutos y grabó todas sus líneas y se fue. Y dije, mira, qué cabrón. O sea, obvio lo que es saberle y llevar toda la vida haciéndolo. Claro. Pero sí, a lo que digo, si, si es, hay un director y él trae su idea y ustedes han dirigido proyectos de doblaje, ¿es difícil trabajar siendo dirigido cuando ya dirigiste? No, yo creo que es un trabajo de equipo siempre. Sí. Siempre. No les da el decir, uy, yo lo haré de esta manera. Siempre. Bueno, tú propones también. Esto que decías de que si improvisamos, que si improvisamos, improvisamos, pero avisamos. Oye, se me ocurre, ¿podría funcionar esto? Y depende de si está muy tocado ya el libreto y si el cliente ya dijo, ya le dio visto bueno, grábalo como una opción porque es buena, pero grabamos la que está allí porque ya está aprobada. Sí, grábalo. Y se le presenta al cliente, oye, se nos ocurrió esto, mira, ah, buena idea, pero no. O sí, se queda, ¿no? Y de pronto antes sí había como más libertad de decir cualquier tontería que estaba aparte mal, este, nadie la entendía, pero no, se contaban chistes locales y así, pero. O albures. O albures, ¿no? Sí. Entonces, pero. Sí, no, claro. Hay videos en YouTube de albures que se queda así y voltea a la cámara el vikingo y dice, vikinga a tu madre, y se cae. ¿En serio? Y tú dices, ¿se quedó así? Sí, la caricatura para niños, ¿no? Vikinga a tu madre. Vikinga a tu madre. Y tú dices, ah, le dijo que su mamá es vikinga. Sí, pero sí, sí, claro, pero le dijo. Pero le mentó a la madre. Pero le mentó a la madre, ¿no? Entonces. Yo pensé que iba a decir, ay, no, mi riata. No me corten mi riata. Oye, la producción, el equipo de investigaciones y producciones de Frank Hollywood. Seleccionó unas imágenes para mostrárselas y que ustedes nos cuenten qué estamos viendo. Primera imagen, por favor. Cuando estábamos encuerados ahí en la playa. Ah, bueno, ahí estoy en, no, no recuerdo dónde, pero estoy en una convención con un grupo de amigos, está Gabriel Basurto. ¿El de sombrero? No, el que está aquí junto a mí. Ah. Sí, con Franco. No, está Nesjani, que es el organizador del evento. Estoy en, no sé si por ahí de Celaya, Salamanca, o en alguno de estos lugares llegando a una convención. Y yo llegué y ellos ya estaban juntos comiendo en un restaurante, entonces llegué a comer con ellos. Y ellos graban mucho en Inuyasha, la serie Inuyasha. Yo son voces de Inuyasha como grupo, entonces ahí llegué con ellos. Qué chido. Sí. Muy bien. Hay como, cómo decirlo, si hay clases sociales en el doblaje, o sea, como el el anime que está pegando, es cosa de suerte, o sea, a ti te contratan para doblar un anime y no sabes si la va a reventar o no. Y de repente te toca que la revienta. Y si empiezan así como que entre ustedes de que, híjole, aquí nos juntamos puros de Dragon Ball y la mesa de los de Inuyasha son de aquel lado, o sea. No. No se maneja así como como una escala social. Entre nosotros no. Entre nosotros. Si hay gente con la que te llevas mejor como en cualquier otro lado, como en la oficina, ¿no? De que conectas más con unos que con otros. Pero, pero no, no, o sea, entre, si vamos con los de Inuyasha, podemos comer perfectamente con ellos en otro lado del restaurante. No, no. No, pero. No, no, la verdad es que no, no, no pasa eso. Y mira, como platicábamos, nosotros corrimos con la enorme fortuna de haber tenido estos personajes, de haber estado en este anime, que no sabíamos que iba a suceder esto, ¿no? Pues yo venía de hacer los caballeros del Zodiaco, pero nunca, no ha habido. ¿Cuál sailor eras tú? La scout. Uy, qué bonito ponerle rostro a la voz. Exacto. No, grabamos, grabamos ahí a los, a los generales, ¿no? Me acompañaron toda mi secundaria. Yo grabé a Netlite, ¿tú eras? ¿Cuál? ¿Seosite? Yo era Jedite. Jedite, Netlite. Sí. Unos generales. Pero bueno, o sea, me refiero a que Dragon Ball, pues, es un, no, no es que nosotros dijéramos, uy, Dragon Ball va a ser una cosa. Va a pegar. No. No. Sabíamos. Y claro, por supuesto que lo que sí sucede es que Dragon Ball es Dragon Ball. Así, punto. Ya después vendrán por ahí. Hay anécdotas. Y hay mucha gente que de pronto dice, no, va a venir este anime que ahora sí. No, hasta hoy no ha sucedido, ¿no? Mira, hay una anécdota. No, de verdad. Que les prometieron que iba a pegar y no. No, no, no. No es que nosotros, sino que los compañeros de pronto dicen, oye, yo quiero estar en ese anime porque, por esto que se generó con nosotros, ¿no? Pero, pues, no, no, no. Es como, no sé, los Simpsons, ¿no? Exacto. Tú sabías, ¿no? ¿Qué otra cosa hay? De entrada parecía. Las televisoras no querían a los Simpsons. No. No. En México no. Me parece que Televisa lo tuvo y lo dejó ir. Sí. Televisa lo dejó. Sabes que hay anécdotas y esto que dices, creo que en nosotros no existe el hecho de decir, somos los de Dragon Ball y somos una élite. Sin embargo, nos han llevado por todo Latinoamérica y por todo México por eso, ¿no? Y nos queda perfectamente claro que fue una suerte hacerlo. Hicimos bien nuestro trabajo. Ese es nuestro mérito. Pero básicamente, fuera de esto... Que siempre hacen bien su trabajo. O sea, no hay una diferencia. Exacto. Nuestra gracia es... No es que siempre lo hagamos bien. Exacto. Y ahora cada que tenemos la oportunidad, por ejemplo, de estar aquí contigo el día de hoy platicando de todo esto, entiendes la situación, la platicas tal cual y ya. Pero hay una anécdota que me acaba de platicar mi hija. Por favor. Estaba su mamá, Romy, mi primera esposa, la mamá de Carla y de Arturo, mis hijos grandes, dirigiendo y llegó un muchacho a reportarse, ¿no? Y en un momento que estaban haciendo un break, comentó y empezó a hablar de él y lo que ha hecho y todo y el doblaje y él es nuevo y ahora. Y bueno, ya ven que hay doblajes que están sobrevalorados y hay cosas que no deberían ser. Por ejemplo, Mario Castañeda, Dragon Ball, la verdad es que creo que está sobrevalorado y la verdad y guau, guau, guau. Entonces, en algún momento Romy le dijo, te voy a pedir que me permitas decirte algo. Dos cosas. Estás hablando de Mario Castañeda, que es el papá de mis dos hijos. Y estás hablando de alguien que tiene un lugar en este negocio. Y está perfecto lo que opines, pero ten mucho cuidado dónde lo dices o cómo lo dices, porque hay gente que lo puede tomar. Pero como dice Franco, cállate los cinco cosas. Hay gente que lo puede tomar muy mal y hay gente que no opina como tú. Entonces, ten cuidado, porque estás empezando en este negocio. Personalmente, yo lo escucho y digo, pobrecito, o sea, Dios mío, qué momento, ¿no? No me molesta, no me nada. No, porque lo escucho y digo. Eres la mejor persona que yo, güey. Yo hubiera llegado, ¿dónde está la estrella que viene a revolucionar el doblaje? Sí, sí, lo hago cagado. Y entonces, bueno, afortunadamente quizás no va a suceder esto, ¿no? Pero sí, son algo que me pasaría a mí, ¿eh? Exacto. Estar cagándome en alguien delante de la esposa, claro que me pasaría, claro que me pasaría. Ya. Y entonces, bueno, quizás, qué bueno, imagínate, pudo haber sido así. Sí, no, Mario Castanoda, es un venezolano. ¿Qué tal que yo hubiera tenido llamado con Romy y hubiera llegado en ese momento? Y quién sabe, a lo mejor se hubiera sido, ah, ok, entonces tú nos vas a enseñar. No sé, pero lo veo así a lo lejos, sabiendo que evidentemente, pues, el momento ya pasó y no estuve allí, entonces lo digo, bueno, ok, ¿no? Pero no, a cerrarse puertas a lo puro pendejo. Creo. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. ¡Órale! ¡Qué bonito! Es uno de nuestros momentos de triunfo. ¿En dónde es esto? Perdóname. No sabemos. Hijo, ni tengo la menor idea. Bueno, es que han ido a un putas mil convenciones. ¿Tú qué sabes? Mira, a ver, si vemos alguna banderita o algo. Thank you, Aguascalientes, whatever you are. Sí, complicado saber. Digo, es como, a ver, si te pusiéramos una foto tuya de cualquier lugar así. Sin pedo. ¡Cállate la boca! Pedo, te identifico donde. Ponme una foto de cualquier, yo te digo, ¿dónde es, güey? Ahorita la buscan. Ah, sí, claro. Y vas a decir, sí, entraron 2,823 personas ese día. Thank you, tapachula, whatever you are. La taquilla, tal y cual, y luego me tomé tantas fotos. Bueno, mira, te voy a decir, yo soy muy pendejo, siempre lo he admitido. No, yo también. Pero para el tema de cuántos boletos se vendieron, cuánto le cabe a esta madre. ¿Lo traes? Ok. ¿Tuve qué? Ok. Me he vuelto muy perro para el número. Sí, ok, ok, ok. ¿Tienes qué? ¿Cuánto dura la intervención en una convención promedio? ¿Una intervención? ¿Una hora y algo? ¿Del show o una hora? Y hora y cachito. También depende cómo esté la gente, ¿no? Porque de pronto va a estar lugares que... ¿Les ha pasado que ustedes están dándolo todo y no la están regalando? Sí, claro. Sí, la gente fría. Sí, claro. Si vas jalando a la gente, ¿no? Sí, sí ha pasado. Sí, cómo no. Porque imagino que en cuanto salen... Estamos todo el día en la convención. Y saludan con la voz de Goku y Vegeta, ahí es el... ¿No? Sí. Pero luego es, ¿qué más? Y luego qué más, exactamente. Sí, sí. Mira, depende... Quizás no tiene que ver con nada personal, sino de pronto con lugares. La gente en la que... Perdón, la forma en la que la gente expresa su emoción allí. Y a veces son muy reservados, muy contenidos. Sí, a veces es como... Entonces, no es que no se estén divirtiendo, pero no lo expresan tanto. Claro. Sí, o sea, depende de la zona. Depende de cada lugar. Sí, es difícil. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. Fácil. ¿Dónde estabas? ¿Dónde? Mira, ahí estoy en... ¡Cállate la boca! No. Sin temor a equivocarme, Anaheim, California. ¿Dónde estoy? Perdóname. El Salvador. Es que siempre los confundimos los votos. Es que ya... Son muy... ¿Sabes qué? Es muy similar. Sí, güey. Es muy similar. Es parecido ahí en Salvador y Anaheim. Sí, son muy parecidos. Yo cada que las veo tus fotos digo, qué chingón. Gracias, güey. Qué padre. ¿No? Saludos a todos mis madras, saben que los quiero. Sí. Síguete imagen. Gracias. Este hombre es Chris Sabat, que es la voz en inglés de Vegeta. Esto fue en Dallas. Se apuntó a los Vegeta. En Dallas. Sí, también el primero que lo hizo, andaba por ahí, que es un canadiense. ¿El qué dice en lugar de insectos? No, creo que no, eh. Ellos no tienen eso. No tienen eso delito. No sé si lo han llevado ya, después de que tú lo dijiste, como parte de un sello de Vegeta, pero... ¿Quién sabe? Insectos. Estábamos en la Kamehacón, una convención dedicada 100% a Dragon Ball. Ok. Y iba a llegar el japonés. Y no llegó... ¿El Vegeta japonés? No, porque algo le pasó de último minuto, porque ya estaba. Pero algo después de documentos, ¿no? O algo así. Todos los Vegeta. Algo no se arregló. Algo pasó. Qué mal, pero... ¿Qué ha sido una foto de todos los Vegeta? Sí. Sí. Qué cabrón. Siguiente imagen, por favor. Ah, son mis manos. Allá en la Ciudad de México hay un lugar que se llama la Plaza de las Estrellas. La Galería de las Estrellas. Sí, no, es que lo leí, eh. Y entonces, un día fui a plasmarlas, es una resina que se va calentando, se va fraguando con tus manos ahí y luego ya las dejas y después las vacían en bronce y hacen una placa que la pegan en la pared o la ponen en el suelo y la gente llega a ver las manos y tu firma. Qué cabrón, porque tú llegas, ves en el piso y ves las dos manos marcadas y dices ¿en qué posición está Mario? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y luego si te quieres tomar la foto tienes que asumir la posición. Claro. Y te ves ahí, ¿no? Te ves ahí, este, exacto. ¿Se siente chido poner tu mano? Es muy padre, es un halago, evidentemente, y hablando de gente de doblaje a la que esto no le pasaba, siendo que en algún momento pues renunciaste a esa fama que pues no llegaría pues porque era doblaje, ¿no? Era parte de la magia, como decía René, la gente no sabía quién, dónde, cómo lo hacen, ¿no? ¡Wow! De pronto ahora es un halago evidentemente que relacionas con lo que estás haciendo y piensas, debo estarlo haciendo bien porque si no, no me pedirían algo así, ¿no? Claro. Claro. Tienen de imagen, por favor. ¡Ah! Estos son los chiquigamis. Los chiquigamis. ¿Dónde estamos, en el norte? Estamos en Durango. En Durango. ¿Son los chiquigamis del norte? Sí. ¡Los conozco! O sea, bueno, he visto... Son súper chidos. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Ellos... Cantan versiones... Son las versiones de los temas de anime, pero en norteño. Acá en norteño. Sí, sí, sí. Y entonces estamos ahí con ellos en Durango. Ya nos habíamos cruzado con ellos por ahí en algún lado. Y entonces, bueno, nos pasaron hasta los sombreros y todo para la foto. Sí. Súper chidos. Súper divertidos. Ese momento fue muy divertido, sí. Es que había los sombreros y su pagasajo. Hasta tocaron ahí todo, ¿no? Tocaron algo, sí. Tocaron Chala que Chalao, ¿no? Una de estas. El palomazo ahí en el camerino. Ah, ¿les tocaron a ustedes? Sí, sí, sí. Sí, súper chidos. Pues es que, insisto, ustedes no ubican, no tienen ni idea. Siguiente imagen, por favor. Súper chidos. ¡Uno más! ¡Gente curta! No, bueno. ¿A quién estamos viendo ahí, perdónenme? No, un muchacho. Bueno, ahí estoy yo, un niño ahí. En el centro. Laura Torres, la voz de Goku Niño, está aquí abajo. Ah, ok. Sí. Esa melena del león. Sí. Es Laura Torres. Está Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson. Es Humberto Vélez. Es Humberto, sí. ¿El del Cruz Azul? No, el de Homero Simpson. El del Cruz Azul podrías haber sido tú. Atrás de Humberto está Marina Huerta, que es la voz original de Bart Simpson. Ok. Sí. Y es actualmente la voz de Bart Simpson. Y este chico de acá era un fan que se llamaba... Bueno, él se hacía llamar Son Goku Hermosillo. Una disculpa, Mario. No todos los del Cruz Azul somos así, güey. Perdóname. Y entonces, creo que Hermosillo jugó en el Cruz Azul. Sí. Sí, ok. Entonces, por eso... Ah, pero no es trabajo valería. Ah, mi campeón. Mi campeón. Antes de la América, ¿no? Primero, o primero fue la América y luego... No, primero fue el Cruz Azul. Echando pares a prender. Entonces, el chico este era Son Goku Hermosillo. Así lo conocíamos. Era un fan. Son Goku. Sí, pues sí. O sea, malditas drogas, ya lo sé. Ha sido eso que se hacía ahí en Medanza, ¿no? ¿Cómo se llamaba en el lugar? No me acuerdo dónde estábamos. Y si ves esa foto, yo estoy muy delgado. Esta foto fue poco después de mi divorcio de Romy. Yo bajé 11 kilos en un mes. De pura depresión, pobre. Sí, este rollo de la emoción que traes adentro te consume. O sea, yo a veces le digo a la gente... ¿Quieres bajarte peso sin divorciar? Me caga que la gente se dice... No, es que yo deprimo y adelgazo. Yo me deprimo y engordo. Como que mi cuerpo se va protegiendo. Yo bajé 11 kilos cuando el divorcio de Romy. Después ya los recuperé, pero pasaron años para que volviera a recuperar. Entonces, bueno, en esa foto estoy delgado. Ahorita, obviamente, pues ya tienen sus años. Ya no andan en las pedas del doblaje, quiero pensar. Porque uno, después de los treinta y tantos, ya le bajas al ritmo. Sí. Pero me imagino que cuando iban empezando y empezaron a ganar chidos, si se hacían pedas de puros actores de doblaje. ¿O no son de juntarse después de trabajar? Sí, la gente de doblaje se junta con gente de doblaje. O con gente del medio, ¿no? Los que son más reventados son los de teatro. ¿Los de teatro? Es que después de una función siempre salías a algún lado a cenar. A festejar. Y a festejar, por supuesto, ¿no? Y a tirar toda la adrenalina. Sí, sí, sí. Entonces, no salió esto. Entonces, vámonos a... Pero doblaje, pues... Sí, también. Sí, sí, hay grupos. De pronto hay gente con la que te hermanas y te juntas. Y sí, de pronto sucedía. Sí, hubo un momento de mucho rock and roll en doblaje, por supuesto. Yo he visto videos, pero cuando se prende una cámara... No todos, pues, ¿no? Actuamos. Sí, claro. Sí, todos. Usted también, Doña Mari, todos. Todos. Cuando pones una cámara, todos actúan. Todo reality show está actuado. Sin cámara, ya en la peda, ¿sí se han puesto a hacer las voces? No, yo no. De pronto puede ser que alguien... Me caen de romper el corazón. Que alguien diga... No, yo no. No, la verdad no. Sí, no. No como la gente se imagina o como la gente quisiera. O sea, nunca un Mario así ya borracho empezó a putear a todos así con la voz de Goku o algo. No. O por ejemplo, perdón, que ves que René le va a tomar la bebida y haces la voz de Kevin de los seres maravillosos. Y entonces le tomé la bebida y me dice, ¿cómo son en el culo? O sea, por joderlo o algo así. Nunca por joder. ¿Sabes que Mario? No. Mario es un santo. ¿Ahí como lo ven? ¿Ahí como lo ven, hijo? ¿Ahí como lo ven? No, este hombre... No, no. Soy más reventado yo que Mario. Mira. Yo lo he orillado al mal. Tú eres ese. Muchas veces. ¿Sabes qué? Y no... Como dijiste, evidentemente los años van pasando. Yo tuve una etapa cuando me divorcié. Tenía 35 años. Ok, muy joven. Y yo me había casado con Romy muy jóvenes. Sí. Y tuvimos a Carla muy jóvenes. Yo tenía 23 años cuando Carla. Entonces, fue mucha época de trabajo, de esfuerzo de pareja, de doblaje, de dirigir y luego los comerciales y etcétera. Entonces, muy clavados al trabajo. Entonces, cuando a los 35 años me divorcié. Yo tuve cuatro años antes de Susana. O sea, Susana llegó a salvarme. Ok. Porque sí tuve cuatro años bastante estúpidos. Yo les digo los años estúpidos de Mario Castañeda. Los años maravillosos. Sí, exacto. Porque yo terminábamos las convenciones y preguntaba, ¿De aquí a dónde, muchachos? Me decían, pues, lo que usted quiera, señor Castañeda, pues, algún cable que conozca. ¿Por qué? Vamos a ver peluche. ¿A ti que tiene? ¿Cómo dice? Aquí es donde compran sus lonches, como dice. ¿Aquí? ¿Qué hay? Me decían. No me imagino. Bueno, pues, lo llevamos, señor. Y lo esperamos afuera. Lo peor es cuando usted ha llegado al lugar. ¿Cómo que me esperan afuera? Lo esperamos afuera. Hola. Lo esperamos afuera. ¿Qué? ¿Ustedes no van a entrar? No. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. No, pero yo sí. Vámonos. Ah, desinvitabas la pedra en el tiempo. Sí, claro. No había ningún problema, ¿no? Es la época en la que más dinero me sobró. Pues, porque estaba divorciado, ¿no? Evidentemente, no me gastaba el dinero en otras cosas. Entonces, fueron un par de años y tontitos. Entonces, sucedió. Sí. Pero, hey, de todo se aprende. No, claro. Antes de ir a la siguiente imagen, perdóname que no me la sé. ¿Tú también estás casado? ¿Tienes hijos? Yo, sí, tengo muchos hijos. Neta, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Tengo cinco hijos. Ay, cabrón. Con tres. Sí, sí. Digo, con tres mujeres, no tres. Ah, además tiene una. Pero me imagino que... Yo me dije, ay, cabrón. Los ayayines, ¿cómo vengan? A lo mejor tiene... Los ayayines. Sí, mi hija más grande cumple veinticinco. ¿Y ninguno de tus niños se ha dedicado a...? Sí, la más grande ahora está haciendo mucho doblaje porque su mamá también es actriz de doblaje. Ok. Y ella... ¿Las tres son actrices? Las tres son actrices. La segunda ya no. Ya se dijo. Yo sí quiero hacer dinero. Se retiró. Ojalá. No, no lo logró. Pero sí, mi esposa actual es actriz egresada de la ENAT y demás. Y hace mucho doblaje. Es la voz de tristeza, de intensamente. ¿No? Este... Y mi hija más grande y mi hija más chica, que tiene nueve años, son las que hacen doblaje ahora. Son doblaje. Y la chica, bueno, la chiquita es así, súper dotada, no, porque sea mi hija... Una estrella. Pero esa va a ser... Bueno, tiene ángel. Sí, canta. ¿Cómo determinan eso? Porque hace rato me mencionaron... Pues lo es. Perdóname, el nombre del niño este... Emilio, dijiste yo. Emilio Treviño, sí. En el que me dijeron que es un talentazo, ¿cómo deciden o cómo se dan cuenta? Mira, tú te has de saber, como papá también, ¿no? De pronto, a pesar de que estés con esta etapa, pero cuando ves a un hijo y le ves esos talentos y le ves ciertas cosas, dices, como dice Humberto Vélez, tiene cola de pato, pato de pato. Es un pato. Ok. O sea, ¿qué va a ser? ¿No? Un pato, ya, ¿no? Claro que de pronto llega esta etapa donde dices, no, papá, yo voy a ser un abogado. Mi vida. ¿No? Dices, claro que no, ¿no? ¡Eres actor de doblaje! No, claro. Y de pronto, claro, la vida va tomando su curso y dices, vas a hacer lo que tienes que hacer. Igual con todos, ¿no? O sea, cada uno tiene un talento específico para ciertas cosas. Entonces, pero lo que debes hacer, creo que como papá, es encaminarlos a lo que ellos quieren hacer, ¿no? Hay niños, oye, yo quiero ser un abogado. Ah, pero ¿quieres ser abogado o quieres...? Pero ¿quieres ser honesto o quieres ser un buen dinero? Todos son como plátanos. Exacto. Hay niños a los que les regalas legos y arman una casa. Y tú dices, ¿esto es un ingeniero? Yo, a mí lo que me daba el lego era poner uno encima de otro. O pisarlos. Y luego se caía y empezaba otra vez. No era lo mío. Era un genga, maestro, con lo que usted está. Exacto. Pero hay niños que se ve ahí la vocación. Los legos no existían. O niños que dibujan. De manera, eran Exim. Megablogs. Exim, sí. O niños que dibujan, ¿no? Y dices, evidentemente, ahí es un arquitecto o un artista plástico. O sea, la vocación se expresa. O dices, vas a estudiar diseño gráfico. Mi hijo va a hacer Uber. Y esta gráfica va a hacer Uber. Y a Nanda, a esta nena, me acuerdo de alguna vez, no sé si era un video o alguna vez lo vi que lo hizo también, que la ponían. A ver, mi vida. Y entonces, triste. Contenta. O sea, tú la veías y decías, no es cierto. Ya lo trae, ya lo trae. No es cierto. ¿Sabes dónde así ya fue definitivo? Una vez fuimos a ver a Anita, la huerfanita. Ok. Me invitó. ¿El nuevo musical? La última que hicieron. Sí, la última apuesta que hicieron en el Insurgentes, en México. Y me invitó Manuel Landeta. El actor. Sí. Él hace Larry Whitebox. Muy amigos. Y entonces me dijo, oye, váyanla a verla. Y dije, oye, ¿podría llevar a Nanda? Porque estaba de una pulga. Cinco años, ¿no? O sea, bien chiquitita. ¿Podría llevarla? Porque no se veía aburrida. No, pues, dale, porque le va a gustar. Sale niña. Sale niña, se está padre. No, bueno, cuando salían los numeritos de las niñas y que cantaban. Se bajaron por acá, no sé qué, y se subían. Y yo le veía la carita, pero te juro que le vi la carita de, no, qué padre está esto, sino, oigan, ¿cómo se hace para yo estar allá arriba? Ok. O sea, ya se iba a trepar con las niñas. Qué llamado, sí. Espérate, espérate, no, tú no. Es que el escenario habla, la gente no cree, pero te habla. Sí, claro. Claro, claro. Sí, sí, así es, sí. Y a veces te hace así, pero ahí no va. O sí, o sí, o sí. A veces se gana, a veces se pierde. Siguiente imagen, por favor. Ah, mi padre. ¿Tu jefe? Mi padre. No, ya murió, ya murió. ¿De cagarla? No, ya murió. Mi padre, pues, era actor, era maravilloso actor, de teatro, sobre todo. Y mira, qué curioso ahora que te salió mi padre. Te decía que una de nuestras grandes conexiones en la vida era el billar. Ok. Era un vagales del billar. Él sí era bueno. Él sí jugaba así. Don René Ascoitia. Pero nos divertíamos. Esa era nuestra forma de comunicarnos en algún momento cuando esta dificultad. Claro. La adolescencia y te odio, papá, y no sirves para nada, y así. Que a todos nos pasa como papás después. Pero además, ¿sabes qué? Era la conexión del billar. De definir a Don René. Es que hay gente que de pronto es lo que es su oficio. O sea, no sé si entiendes lo que... ¿Cómo defines a un actor? Bueno, Don René era un actor todo el tiempo. Ok. Sí. Todo el tiempo. Todo lo que hacía. Cuando caminaba, cuando se paraba, cuando miraba, cuando... Cualquier cosa que hacía, tú decías, estoy viendo a un actor todo el tiempo. Sí. Y entonces, cualquier tema, era tema para improvisar y hacer cualquier cosa, era... Y tenía esta cualidad que hay mucha gente que es como muy preparada, muy profesional, y está estudiando, y estudias en Estados Unidos, y bueno, lo haces bien, lo haces... Pero mi padre salía al escenario y la gente lo veía. Ok. Porque tenía una luz. Sí. Es lo que le daba la presencia. Es eso. Tenía, o sea... Es eso. No, con eso se nace, no hay... Con eso se nace. No hay manera de... No lo compras. Entonces, él salía y adiós los demás, porque no veías a nadie. Claro. Qué cabrón. Hay alguna... Tenemos unas preguntas que preparó la cloaca a nuestro equipo de escritores. La cloaca. Una es... Uy, qué miedo. La vimos en el Tirando Bola también. Pero en sus etapas solteros, que han tenido los dos, han tenido sus breaks, sus etapas de los años maravillosos. Sí, exacto. O sea, nunca les tocó una morra que, hazme la voz acá de... No. No, o sea, tráete a Ben Affleck, ¿no? O sea, o tráete a Bruce Willis. Bueno, Susana, mi esposa, es fan de Bruce Willis, ¿no? Ah, sí. Y entonces era así de... ¡Ay, no! No que me lo pidiera, pero sí era así de... Sí, hay que hacerlo. Qué cosa, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Qué cosa, sí, sí, sí. Y es curioso porque yo no conozco, no tuve la suerte de conocer a Bruce Willis en ningún momento, pero alguna vez vino a México, fue a la Ciudad de México, no por una película de él como actor, sino por una película animada, Vecinos Invasores. Ok. Ah, qué... ¿Cuál era? Él le da la voz al mapache. El mapache. Nice. Y lo grabó Carlos II, porque buscaron una voz parecida. Mi voz nunca fue match de Bruce Willis, él tiene la voz más profunda, como una octava más abajo. El caso es que yo no lo grabé, y ese día que vino al estreno al Auditorio Nacional, yo estaba grabando una película que se llama Sixteen Blocks de él. Estaba ocupado grabando, no pude ir, porque me invitaron a la alfombra roja, pero no pude ir, pero Susana dijo, yo voy. Y entonces ella sí fue, y lo conoció, y toda la cosa. Y lo curioso del caso fue que estaba yo grabando la película y de repente me sonó el teléfono, era a las cinco de la tarde empezaba la película, cuatro de la tarde creo que era la alfombra roja, entonces de repente cinco y diez, teléfono, hola, mi amor, hola, ay, no, ya lo conocí, no, divino, es bellísimo, guau, 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 guau. Qué bueno, mientras trabajo. Sí, exacto, no, qué bueno, qué bueno. Le digo, pero, ¿ya empezó la película? Este, sí, creo que sí. ¿Cómo creo que sí? ¿Qué no estás? ¿Te saliste para hablarme o qué? Ah, no, no, yo ya me fui. ¿Cómo? ¿No te quedaste a la película, la invitación? No, yo nada más quería conocer, no, ay, ¿qué me importa la película? No, yo nada más quería conocerlo, y ya, y todo, y ya estoy en mi coche. No, ya voy a la casa. Ah, ok. Le digo, bueno. Oye, déjame contarte una anécdota. Esa maldad de las mujeres, pero sí. Una anécdota maravillosa. Un día me hablan en un estudio al que hace día mucho, ¿no? Yo, entonces, llego yo, así, este, hola, ¿qué tal? Entonces, llegas hasta el director, ¿no? Hasta la película, y entonces me dicen, este, regularmente, pues, preguntas, ya estás ahí en el atril, y dices, pues, ¿quién soy, no? O sea, ¿qué personaje? Y entonces, el director me dice, ese, ese de ahí. Y le digo, ¿cuál? ¿Cuál, cuál de? No, ese que está hablando ahí, ves, ¿ves tú? Y le digo, oye, es Bruce Willis. Le digo, ese lo hace Mario, siempre. Y me dice, no, es que ya está muy viejito. Y le digo, ¿quién, Mario? No, Bruce Willis. Ah, le dije, gracias por pensar en mí. Lo llamaron ahí. Para el papelor, ya está más viejito. No es que Mario habla muy joven. Tu voz da más. Sí, exacto. Tu voz, tu voz se oye vieja. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Por el halago. Exacto. Oye, tenemos una dinámica que queremos hacer con ustedes. La preparó la producción. De entrada, pues, la hacemos siempre las caguamas banqueteras. ¿Alguna vez se tomaron una caguama en una banqueta? ¿Estás diciendo ahí con amigos? Sí, claro. Entonces, sí, sí. Sí hay barrio. O sea, que uno no sabe, a lo mejor nacieron en las lomas. Bueno, sí, de hecho, pero... No, pero sí alguna vez. Y no soy muy cervecero, ¿eh? No, yo tampoco. Pero yo por el puro gusto de agalar el pedo con Goku y Vegeta. Pues, ¿qué va a ser esto? ¿Una masacre? No, no, pero vamos a hacer un pequeño, le llaman los... La muchachada. Pero ya mi roots viene a traerle las caguamas. Bueno, y para los invitados. ¿Sabes qué? Déjame se las destapo porque... Sería bueno. Ay, además, acá, al estilo... No, vienen... Banquetero. Exacto. Protegidas, mira. Por mucho lado, así estaría muy, este... Gracias. Gracias, amigo. Y la mi asistía tan amable. Cerro de la Silla. Muchas gracias, Rachel. Gracias, Jami. Ahí está. Sí, es que vienen con... Sí, claro, claro. Porque nadie quiso pagar publicidad, entonces metemos desde el Cerro de la Silla. Y la muchachada tiene esto que le llaman drinking game. Ok. Porque al parecer, ya no puedes tomar como se te inflama. Ahora hacen juegos para agarrar el pedo. Ok. No sé, no sé. Ok. Pero tenemos un reto que es... ¿Qué era? Identificar... Vamos a poner un personaje y tenemos que adivinar... Nosotros no nos vamos a ver. El original. El original. Ah, la voz original. Ah, la voz original. ¿Pero quién va a decir eso? ¿Nosotros? El que no adivine, toma, un traguito. Ah, podría yo no adivinar, ¿no? A ver, vamos a ver el primero, así como ensayo. Él se va a dejar perder. No va a dejar perder. A ver. Es Will Smith. Sí, es Oscar Will Smith. No sé si es Mario Filio que no haya grabado en esta. No, es Camil. Jaime Camil. Sí, Jaime Camil lo es. ¿Dónde se me compara? Más. A ver. Pero sí. A ver, ¿tenemos la respuesta? Jaime Camil. Will Smith. Ah, ok. Y en español no tenemos. Ah, ok. El original. Ah, ok. El original. Sí, sí. Es que sí sabemos que era Will Smith, pero bueno, de todos modos. Bueno, fue la primera vez, ¿no? Así como. ¿Habían visto a Madre Castañeda Caguamer? Caguamer. Aquí lo vieron. Nunca. Siguiente. Este lo hizo. Este es La Roca. La Roca. Esa es mi puta idea. Y en español. Iba a decir Moana. En español es Beto Castillo. Beto Castillo. No, pues también pónganme una roca para mí. De hecho, yo dirigía las pruebas de voz y yo fui el que lo seleccioné para la voz. Y le dije, nada más falta que hagas la prueba cantada, pero pues él es cantante. O sea que, para mí le digo, es el actor que ha logrado la esencia del personaje y es evidentemente quien se quedó. Que se hizo también viral ese clipsito, ¿no? Pero yo solo quiero decir de nada. No, es maravillosa la canción. Ah, sí, sí, sí. Bien difícil la parte. Está arribita. Sí, yo la fingí, ¿no? Siguiente. A ver, voy a tirar yo nada más por joder, voy a decir Rihanna. No, esta en inglés es, según recuerdo. ¿Es de la misma película de Cazatiburones? Sí, de Cazatiburones. Dos, uno, ¿quién era? No era Angelina. Ah, iba a decir Angelina. No sabía. No sabía. Y esta la dobló Dulce, Dulce Guerrero. Dulce Guerrero. No sabía que era Angelina. No. Apropiación cultural. Siguiente. Shrek. Ah, me lo sé. Mike Myers. Mike Myers. Sí, los descomediantes sí me lo sé. A huevo. Lo dobló Alfonso Obregón. Alfonso Obregón. A huevo, a huevo. Siguiente, siguiente. Este lo dobló un cuano. Un cuano. Pero, ¿quién es el original? El actor este que en Anitta la Burfanita hace a Punjab. No sé cómo se llama el actor. Eddie Murphy. No, no. Tiene un nombre muy raro. Es un nombre muy raro. Es como hindú. Tres, dos, uno. ¿Quién es el original? Es Hitler. Ah, no. No, no. Estaba muy difícil. Que hace un trabajo maravilloso aquí, ¿eh? Y el doblaje fue maravilloso. Buenísimo. Traguito, ¿eh? No se hagan los dos. Traguito de Kawama. ¿Eh? La siguiente está fácil para que yo adivine. Gracias, Rachel. A ver. Antonio Banderas. ¿Cierto? Sí. A huevo. Además que hace una creación padrísima. Bueno, ustedes no sabían, pero él hizo tanto la voz en inglés como en español. Sí, sí. Sí, sí. Y además le da este. Yo no sé. Yo no he oído la versión en inglés, pero también le da el agento andaluz. Sí. En inglés, es que él es así, pero no sé cómo sonaría en inglés, el ceseo un poco y el bloqueo de las S, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de él, cuando hacen la voz original en inglés, pues lo hacen en un estudio allá. Claro. Y cuando dice, vamos a sacar la versión en español, pero también él va a sacar su voz en español allá. No sé, en este caso. Él graba lo allá. Probablemente lo grabó allá. No lo sabemos. No sé. No, casi no. Seguramente no. También sabes que él mismo se dobló en una con Estalón. ¡Uh! ¿Quién no se dobla con Estalón? O sea, una que se llamaba Asesinos. ¿Cómo no? Ah, claro, sí. El doblaje en español es él también. Ok. Sí. Pero tampoco vino. Muy loco ese personaje, entonces sí hace un trabajo. Se dobló este... Sí, sí. ¿Qué tan seguido los alburean con eso de que doblan? El doblaje. ¿Te gusta doblar? Si te gusta doblar. Ajá, ¿te gusta doblada? Todo el día, todo el tiempo. Traguito por el chiste de doblar. A veces, a veces nos toca doblar, nos toca dirigirlos, por ejemplo. Yo, Eugenio Derbez, en una película que se llama Milagros del Cielo, Miracles from Heaven, donde él actúa un doctor que trata a una niña, me tocó venir a Los Ángeles a dirigirlo. Porque en cuanto tú ves a Eiza González o a cualquier actor de acá que aparece ahí, preguntas si se va a grabar o se busca una voz, voice alike, ¿no? Parecido. Y en este caso fue, él se va a grabar, pero ya está radicado en Los Ángeles, así que fuimos allá, rentaron un estudio y él fue a doblarse. Entonces, depende, nunca... Es que, bueno, yo participé en un episodio de la serie Mister Iglesias, pero la grabación se hizo toda en inglés. Y para el doblaje en español, dije, pues me van a hablar a mí. Dije, ¿quién mejor que Franco Escamilla para hacer la voz de Franco Escamilla? Y no. Mi voz en español la hace alguien más. Quizás ya te hubieran ubicado, ya era un momento en el que la gente dijera, ah, es Franco, así como para ver que... Pues entonces, seguramente sucedió. ¿Sabes qué? A veces pasa que cuando son papeles no muy grandes, digamos. ¿No? No, digo... No, no. No, sin ofender. A ver. Los actores de doblaje decimos que no hay papel pequeño. Exacto. Los actores de teatro también. Eso también lo decimos los actores de teatro. Puedes hacer El Árbol 3 y ya. Sí. Pero, por ejemplo, Joaquín Cosío, que resulta que es mi concuño. Cochiloco. Cochiloco. Él ha hecho muchas películas, muchas películas griegas. Y a veces le han llamado para doblarse a sí mismo. Ajá. Y a veces no, porque el presupuesto de las películas, pues, no da para que le pague. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, a veces sale, ¿no? En alguna serie, por esta de Los Vampiros, que era muy buena. ¿Buffy? No. ¿Serie? No, 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 una de Guillermo del Toro. ¿The Strange se llamaba? ¿The Strange, algo así? The Strange. Muy buena, muy buena. Fueron un par de temporadas, ¿no? Él salió y todo en inglés, pero no le hablaban para el doblaje porque era una serie, iba para plataformas de todos estos. Primero, ¿qué cabrón que te digan? No, es que tu voz no da para el personaje. Sí, no. Yo hijo de tu puta madre. Siguiente doblador. Digo, original. El, ah, ¿cómo no? ¿El inglés quién era? Luisito Comunica. Este es Calimba en español. Es Calimba. ¿Pero quién es el? Es Calimba en español. Uy, apropiación. ¿Pero quién es el? ¿Pero no sé quién es el inglés? ¿El inglés ha sido John Mulaney? John Mulaney. ¿Quién? Ah, ya, ya. ¿A poco? El de Scrubs. El doctor J.D. Dorian es Chicken Needle, no sabía. De Scrubs. Creador de doctor. Buena serie. Sí, muy fan de Scrubs. Sí, como muy buena. Pero duro. A ver, otro, más traguito, entonces, la otra la cagamos. Ah, este no sé quién es. Es Carlos Rivera. No sé cómo se llama el niño. Carlos Rivera es la canción. Ah, no. No, no, Gael García. No. Ah, en inglés. Carlos. Ni en inglés ni en español. Carlos Down the River. No, no. Charlie Down the River. Charlie Rivera. Pero no. Charlie Rivera. ¿Cómo se llama? ¿Han venido a través? No. ¿Cómo no? No, gringos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Traguito, traguito. ¿Qué pasó? Sí. Trago, trago. Hace un tramposo. Yo ahora más llame un pedo. Siguiente. Suena la siguiente. ¡Uy, me la sé! Él en de Género. Él en de Género. ¡A huevo! Él en de Género. Los comediantes sí me lo sé. Y acá la hizo maravillosamente. Maravillosamente. Patricia Palestino. Última imagen, a ver. Última imagen. Ay, cabrón, es Don Robert. Paz, descanse. ¿Quién lo grabó? Este lo grabó. ¿Quién es? Tengo un mal real. No, no, no. En español, este... Yo una vez le tomo. Sí, este Tito. Fue Tito Recentes, ¿no? Tito Recentes. La voz en español es Tito Recentes. Pero el original... El último trabajo de Tito. El último trabajo, sí. Lo último que hizo. Paz, descanse. Don Robert y Don Tito. Se grabó en Taller Acústico, que es un lugar que tiene escaleras. Lo subían con la silla hasta arriba para que grabara. Y luego lo regresaran cuando terminaban. En Asner se llama este... Ah, sí, ya falleció. Sí, o traguito, porque no latinaron. Exacto. Bueno, pero yo sí supe que era él. Pero cuando viste la foto, no. Pero ya cuando viste la foto, la idea era que supieras desde antes. Tenemos más todavía en este Desde el Cero de la Silla. Totalmente en vivo, perrazo.